Si quieren ampliar con más ejercicios, esquemas, una guía completa y descargable, más una explicación extendida a todo lo que hemos estado viendo en los tutoriales, los invito a tomar el curso en Udemy. Además, muy pronto tendremos la segunda parte del curso, viendo detalles, temas que aún no tratamos ni siquiera en el canal. Así que si puedes y quieres, pásate por Udemy y súmate a los más de 400 alumnos que ya llevan el curso. Sin duda, uno de los periodos más importantes para la humanidad fue el Renacimiento, con grandes cambios políticos, culturales y desde luego artísticos. Puesto que, dejando de lado ese aire todavía sobrecargado de religión, el arte renacentista empezó a hacer cosas que no se habían hecho antes, como darle protagonismo a motivos naturales, como animales, paisajes o personajes alejados de la nobleza o el clero, pero sobre todo, incorporando significados e interpretaciones filosóficas, críticas y hasta científicas a elementos de corte absolutamente conservador. ¿Qué tan conservadores? Pues como la última cena, nada más ni nada menos. Sin mencionar esa obra magna que es la Academia de Rafael, que de golpe, plasmasa dicotomía entre el platonismo y el aristotelismo, doctrinas centrales del mundo clásico y construye toda una cosmovisión en torno a ese choque ideológico. Y no, no diré más porque estoy pensando seriamente en dedicarle todo un video únicamente a esa obra, porque bueno, merece un análisis aparte. Y tampoco vamos a incluir a Da Vinci, a Miguel Ángel o a Rafael, porque a pesar de que fueron increíbles artistas, todos los tops que encuentren en internet los van a enlistar. No, hoy vamos a darle el protagonismo a otros artistas que si bien, de menos renombre, en comparación a estos, claro, también tienen bien ganado su puesto como genios del renacimiento. Así que, sin más preámbulos, hoy veremos a seis grandes artistas del renacimiento. Y espero que después de ver el video, chequen por ustedes mismos la obra de aquellos a los que no conocían, porque créanme, este video no tiene desperdicio. Vamos a empezar rindiendo un pequeño tributo a un gran artista, que a la sombra de otros contemporáneos suyos ha quedado un tanto eclipsado. Me refiero a Filippo Brunelleschi, escultor y arquitecto principalmente. Algunos de sus trabajos más grandes son la cúpula de la Catedral de Florencia, así como la Basílica de San Lorenzo, la Capilla Pazzi, el Palazzo Bardi o la Estagia Senese, donde sus dotes como arquitecto, escultor y pintor se unificaron para dar vida a semejantes obras. Pero bueno, ¿qué le eleva sobre el resto de artistas de esa época? Fácil, que gracias a su profundo interés por las matemáticas y las ciencias, porque no, no solo Da Vinci tuvo esas inquietudes, desarrolló la perspectiva cónica, técnica que le permitió a él y a todo aquel que había en su trabajo una inspiración, pintar, dibujar y hacer relieve de un modo más realista, como no se había hecho antes. Para algunos, más que un artista renacentista, Yoto es más bien un precursor del renacimiento. Para nosotros es más bien irrelevante esa distinción. ¿Por qué? Bueno, porque este es mi video y yo hago lo que se me da la refer... No, ya en serio, porque su obra encapsula mucho de lo que el renacimiento será. De origen humilde, se cuenta que fue pastor cuando de niño y para matar al tiempo dibujaba con una tiza a sus ovejas. Por casualidad, un pintor renombrado notó lo que hacía y al ver su talento innato lo tomó como aprendiz. Aunque carecía de los conocimientos técnicos de anatomía y perspectiva, su pintura ya presentaba cierto volumen o profundidad gracias a que trasladó la composición de la escultura a la pintura. Es decir, pintaba como si estuviera reproduciendo una escultura a lienzo, facilitándole de esta forma darle cierto volumen y perspectiva gracias al juego de luces y oscuridades. Por otro lado, su pintura está muy enfocada a representar las emociones, dándole esa carga de expresividad que no había sido explotada antes, que sumado al punto anterior serían el germen del arte renacentista. Por eso, no es de extrañar que, con 30 años, ya era un pintor de fama internacional, pues solía ser solicitado desde Italia a España y personalmente fue solicitado por papas como Benedicto IX, Clemente V o Bonifacio, sin mencionar que era amigo del rey Roberto I de Nápoles, y se dice que también lo fue de Dante. Considerado como el pintor italiano más importante del siglo XIV, padre de la pintura en Europa y el primero de los grandes maestros italianos, su obra puede ser apreciada en recintos como las capillas de Roma, Florencia, Nápoles y Padua. Y si esto no fuera mérito suficiente, la obra de Giotto fue, así, nada más ni nada menos, inspiración para artistas como Masaccio y Miguel Ángel. Pintor intenso, no solo por sus escenas llenas de dramatismo, sino por su uso de luces y sombras, y hasta la perspectiva con que construía sus escenas. Tintoretto partiría de un estilo muy similar a Tiziano, pero las influencias manieristas pronto se reflejarían en su obra, culminando en un estilo casi barroco, que le acabaría dando un toque bastante personal a su obra. Sus principales trabajos comprenden la serie de pinturas de la vida de Jesús y la Virgen, pero sobre todo sus obras en la escuela de San Roque, o la escuela grande de San Roque, ya saben, si queremos ponernos más elegantes, donde por un lapso de 24 años, decoró los interiores del recinto, construyendo básicamente un museo de su propia obra. Sus grandes inspiraciones fueron Miguel Ángel en el dibujo, y Tiziano en el uso del color. Y joder, que nadie pondría en duda que les aprendió muy bien. Tanto que, sumado a sus grandes capacidades, también se distinguió por ser un pintor muy prolífico, se calcula que llegó a pintar entre 300 a 400 obras. Y, cuando una pintura es un lienzo con 20 personajes, no es poca cosa pintar esa cantidad de obras. El furioso, como le decían, es un perfecto ejemplo de ese arte renacentista, con una técnica impecable, fuerza e intensidad, que tanto nos cautivan, aún hoy en día. El renacimiento fue una época de muchos, y muy importantes cambios, sin embargo, no fue particularmente amable con las mujeres artistas. Si bien, algunas empezaron a recibir algo de atención, mientras a otras se les iba permitiendo ayudar en algún taller a artistas de renombre, la mayoría quedaba relegada a eso, y nada más. De ahí, que el mérito de Propercia sea doble, no solo el ser artista, sino alcanzar el reconocimiento como tal, al punto de que Vasari la incluyera en su famoso libro, Las vidas de los mejores artistas italianos de 1550, junto a nombres como Da Vinci, Miguel Ángel o Rafael. Pero vayamos a lo que nos importa, su obra, Propercia, fue sobre todo una gran escultora, empezó esculpiendo miniaturas en piedra, poco después ya trabajaba con el mármol, incluso en figuras a tamaño natural. De hecho, precisamente fue un busto en mármol, lo que le aseguró un lugar entre los escultores elegidos, para decorar el altar mayor de Santa María del Baracano, y posteriormente la reconstrucción de la fachada de la catedral, de San Petronio de Bolonia. De obra fluida, con un gran cuidado a los detalles, y una gran naturalidad en sus representaciones, que se alejaban un poco a esa imagen más teatral, y en todo caso, falsa, de muchos de sus contemporáneos, la obra de Propercia, es algo que sin duda vale la pena rescatar. Escultores grandes, y luego Donatello. Normalmente dejado de lado por artistas como Da Vinci, el trabajo de Niccolo, Dibeto Bardi, o simplemente conocido como Donatello, es, a falta de una mejor palabra, magnífico. Escultor de primera, con un dominio absoluto de la figura humana, sus esculturas están llenas de vida, detalles, y personalidad. Pero además, hay donde muchos, solo buscaban una técnica perfecta, que sin duda, él también alcanzó. Donatello experimentó con las formas, creando figuras estilizadas, radicales, y hasta un tanto bizarras, adelantándose varios siglos a la escultura, incluso a obras como, el pensador de Rodin, logrando una obra con una intensidad, casi impresionista. Pero sobre todo, aportó al arte una nueva forma de escultura, conocida como, relieve aplanado, técnica que permite crear profundidad, en volúmenes muy reducidos, valiéndose de ángulos, y con cavidades detrás de la escultura, como podemos apreciar perfectamente, en una de sus creaciones más famosas, la Cantoria, una especie de tribuna, encargada por la Catedral de Santa María del Fiore. Sin mencionar, claro, una buena cantidad de relieves más, tradicionales, que también realizó a lo largo de toda su vida. Y si esto, no fuera bastante impresionante de por sí, tengan en cuenta que, por lo general, la escultura, suele ser mucho más difícil que la pintura. Y bueno, este gran artista, se dedicó casi en exclusivo a ella. Prodigio, sin duda, tanto así, que a sus 20 años, ya se codeaba con los principales artistas europeos, como, Da Vinci y Rafael. De influencias flamencas, la obra de este germano, sobresale rápidamente a los ojos de cualquiera, incluso de los menos versados, por su increíble atención al detalle y perfeccionismo. De hecho, ese nivel de realismo, le valió, trabajar para la monarquía y el clero, desde muy temprana edad. Ahí donde muchos pasaban toda una vida practicando para conseguir un nivel aceptable, Durero destacó rápidamente, teniendo un dibujo sobresaliente desde los 13 años. Además del dibujo, trabajó ampliamente la pintura, el grabado, el estampado y hasta el tallado en madera, aunque la gran mayoría coincide en que su técnica predilecta fue el estampado. Y si bien, podríamos pasar un buen rato hablando y hablando sobre lo maravillosa que fue su obra, prefiero enfocarme a dos aspectos, que de hecho están muy relacionados y que nos dejan claro el por qué Durero fue una de las principales figuras de esta era. El primero, que además de artista plástico, también fue escritor, pues llegó a escribir y publicar, cosa que no siempre se sigue la una de la otra, los cuatro libros de la medida y los cuatro libros de la proporción humana, compendios que detallan su conocimiento anatómico y geométrico, y que nos lleva a ese segundo punto del que hablamos, y ese es que, al igual que como hemos visto con muchos de estos artistas, Durero era increíblemente meticuloso con todo lo que hacía. De hecho, en muchos de sus trabajos, especialmente de carácter naturalista, su precisión es tal, que señala si el espécimen que está dibujando, es macho o hembra, un animal joven o adulto, y en el caso de las plantas, sus dibujos permiten distinguir exactamente la especie a la que pertenece cada una de las flores que representa. Así que, ¿por qué encabeza esta lista? Bueno, porque además de ser un prodigio desde niño, tener una técnica increíblemente pulida y detallista, y ser aplaudido por los mayores genios de su época, plasmó todo eso en papel para darlo a conocer al resto de artistas, estudiosos del arte, de la anatomía, y hasta la geometría. ¿Qué más se le puede pedir a un artista? Y bueno amigas y amigos, con esto cerramos el video, pero díganme, ¿ya conocían la obra de estos artistas? ¿Cuál es la que más les gustó? ¿Y qué otros artistas consideran que debimos haber el listado también? Me encantaría leer su opinión en la caja de comentarios. Y recuerden, siempre un buen like y una compartida, ayuda mucho, mucho al canal, así que, ya que es gratis y no les quita más de 10 segundos, bueno, yo se los agradecería bastante.